toda la atención ya que hizo juego perfecto con el imponente vestido que la bichota seleccionó para este importante evento de moda karol g como invitada especial debía deslumbrar y así lo ha hecho y dejó claro que su estilo trasciende más allá de la música en este evento asistieron muchas celebridades pero sin dudas la cantante se hizo notar ante tantas estrellas qué mejor momento para hacer un anuncio especial karol g no sólo impuso moda en este evento sino que también lo aprovechó para anunciar una nueva canción esa carita bonita lo que hemos visto así es mañana será bonito tendrá continuidad una nueva temporada con más canciones y ésta será una de ellas y es que sky productor musical le comentó esto a la bichota temporada temporada además la bichota ha anunciado que viene con un nuevo tour no crean que lo han visto todo porque la bichota viene con una nueva sesión apenitas para estrenar en su nuevo tour el adelanto del tema enloqueció a sus seguidores y dado el éxito que ha tenido mañana será bonito su continuación será un plus para el tour que está preparando la bichota lo cierto es que karol g se ha dejado ver más hermosa que nunca hay muchos apuntan que su nueva relación con feit le ha sentado muy bien y hablando de feit a este se le escaparon imágenes en donde se deja ver nuevamente al lado de karol g muchos pensaron que las famosas imágenes tomados de la mano eran las únicas pues no feit ha mostrado que no sólo está viviendo con karol g sino que está lo acompaña a todos sus conciertos en estas imágenes se alcanza a ver a karol g y al fercho muy cerquitas con lo que nos queda claro que las imágenes tomados de la mano no fueron publicidad como muchos decían estos si están juntos y aunque tratan de no demostrarlo siempre se escapan imágenes que muestran su relación sentimental pero cuéntanos tú qué tal te ha parecido el look de karol g en parís esta nueva canción de la bichota déjanos saber tus opiniones aquí abajito en la caja de los comentarios los leemos es